Expresamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo al pueblo de Ecuador, a su gobierno y desde luego que reprobamos estas actitudes vandálicas, la violencia, el querer imponerse con el uso de la fuerza. No estamos nosotros de acuerdo con eso, apoyamos al pueblo y al gobierno de Ecuador en esta situación. Que yo espero sea transitoria y que se restablezca la paz en el país hermano de Ecuador. No tenemos información sobre mexicanos que estén afectados por estos enfrentamientos. Ha estado pendiente la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya emitió un comunicado desde el día de ayer la secretaria Alicia Bárcena y vamos a seguir informando. Deseamos de todo corazón que se recupere la paz y que se aleje la violencia.